La puta cámara siempre demora 3 horas en enfocarse más o menos, ok, así que voy a tener un poco de paciencia. Hola loquitos, ¿cómo andan? Bueno, hoy les quiero decir que vamos a revelar la verdad de la humanidad, ok? Porque hay una verdad que todos sabemos y que nadie admite. Pero yo he venido hoy aquí para revelar esa verdad. Esa verdad que nadie quiere admitir. Acá estoy yo para admitirlo. Ok, empecemos. La verdad número uno que me molesta y que no la admito. Pero hoy sí. Me molesta y me pone muy incómoda que cuando voy a la casa de un amigo o una amiga o de algún conocido y hay un perro, venga el perro y me olfatee ahí abajo. O sea, está limpio ahí abajo. No tenés por qué oler. Me molesta demasiado, en serio. Es como que me pone tímida que me vengan a oler ahí abajo porque cuando los perros se olfatean es porque sienten algún olor, básicamente. Entonces es como que no vayan a olfatear justo ahí. Es como... Cuando voy al baño a hacer la necesidad fisiológica sólida, o sea, en definición... Ok. Cuando voy a hacer eso... Me estoy por limpiar el... Eso. Miro. Está. Falta, todavía falta. Está. Todavía falta. Está. Ya se limpió. ¿Ok? Sí. El papel higiénico. El papel higiénico lo miramos todos cuando vamos a cagar y que nos limpiamos el orto porque ya está que dejar de decir que la imagencita que te pongo acá no... Ya está, papá. Va al baño, te limpia el ojete y bueno, y te queda caca, te va mirando, te va mirando en el papel. Si no, como... Sabés cuando... No, pero me quema la cabeza porque nadie admite esto. Esto nadie lo admite, pero es verdad. Cuando uno va al baño se limpia el culo con papel higiénico y va mirando si queda caca o no. Ah, sí, ya está, vamos a decirlo a lo guizarro, pero es la verdad. Cuando me tiro pedo no me vengas a echar clay, flaco, o sea, quiero aleuir mi olor a pedo. Me gusta el olor a pedo. No hay que mi olor a pedo. O sea, me gustan los pelotudos que vienen con el clay así. ¡Ay, que lo que se trajo un pedo, le da un color, que no! No, loco, quiero aleuir mi pedo. No me tires esa cosa ambiente. O sea, si a vos te molesta mi pedo, bien por vos, pero a mí no me molesta mi pedo. ¿Está? Me gusta el olor, me gusta sentir el olor a pedo. El mío no es la pedo, no me molesta No me molesta El mío no es la pedo, no es el tuyo El poderoso a ti te molesta porque no es el tuyo Porque si fuera el tuyo, a ti no te molesta aria tampoco También quiero decir la verdad Es que cuando tenemos ganas de pilar a las mujeres Y no la hacemos, podemos parecer terribles leñadores Con los carros que nos quedan ahí O sea, acá Todavía no tengo todavía Esquilamiento super Un plástico Un plástico, ahí Ok, nos de las pelotas de Un pelotón, ok? Bueno este fue el video de hoy Si te gusto dale like, suscríbete y compartilo con tus amigos Les quiero mandar saludos A las personas que comentaron mi último video Interactuando conmigo obviamente Así que bueno, les dejo los saludos Y después el final del video Y también en el final del video hay una sorpresita Una sorpresita de mi youtuber Es muy especial para mi que Te la admiro demasiado Les quiero mandar saludos a Santiago Bueno Farco Elo Always Together My Life Nicole Gómez Ariana Bueno Mateo Mancilla Camilo Navarrete Axel Bustamante Aigu Rocha Cami Olivares Anto Sosa A Rocia Chebonista A Producciones DJ Agus DJ Agus A Duny Stoerman A Verónica Vásquez A Victoria Pereira A Valentina Directioner Alexa Chávez Teat Echegoyen A Antonella Rodríguez A María Figueredo Martínez A The Wet Power A Belén Jorquez A Nicolás Mateu A Poppy A Alejandra Villagra A Valentina Santomero A Camila Carrales A Jazz Segovia A Mika Gómez Y a Melina Galil Estas personas se las comentaron en el video Muchas gracias Por estar ahí Mirar los videos Obviamente a todos los que lo miren Y también a los que comentan Y interactúan conmigo De forma que cuando yo les hago una pregunta Contestan acá abajo Y bueno Muchas gracias por todo Y bueno Nos vemos en el próximo video Saludos Antonella